Esta noche cuantas son las calles tristezas Recuerden las soledas pasan Un segundo a la vez, un minuto a la vez Dejate un poco de aire, déjate llevarme a morir Esta noche cuantas son las calles de lo que acordiste Todas las soledas ya no aguarde más Si saltaste a poco, si escapó por ahí, si te cambió a ti Y la luz vacía, tu mira, no importa Pura pasión, pura pasión Mi cuenta de una ficción es un besor para este yo Mi cuenta de una ficción es un besor para este yo Cada año nos va lejos de la adentro tan triste El óxido pronto sin la restricción Si el amor fracasó ya por última vez Si el amor se llevó Toda la tuya No sabes si fue La última vez Y no esperé Pura patación Pura patación Cuéntame una pistola Si me salva este Dios Pura patación Pura patación Pura patación Cuéntame una pistola Si me salva este Dios Pura patación Pura patación Cuéntame una pistola Si me salva este Dios Pura patación Gracias.